Bueno, bueno, bueno. Ya hace 15 días salió el Model Warfare 3 y ha dejado muchas dudas. Bueno, eso lo he visto en muchos videos de YouTube. Que si es un DLC, que si está caro, que no les gustó la campaña, que si más caro parece un modelo de Versace. Bueno, en fin, mucha popo le han tirado este juego. Desde que empezó la campaña, la gran mayoría de influencers de videojuegos ya lo han reaccionado y a ninguno le ha gustado. Según ellos, no llena las expectativas de lo que debería ser un juego de Call of Duty Modern Warfare. Entonces, desde ahí me surge a mí una gran pregunta en mi cerebro bastante ignorante en estos temas. ¿Qué expectativa debe llenar este dichoso juego? Para esto me remonto a mi pasado. Mi inicio con la saga inició para allá en el 2009. En esa fecha concreta conocí este juego y me enganchó de una. Y aunque nunca compré una copia oficial, porque todo era pirata. Las que jugué siempre fueron a full en mi PC portátil de esa época. Realmente lo que más me enganchó fue su violencia. Muchos bots que podía asesinar sin sentir ningún remordimiento. Y bueno, también su historia basada en un entorno realista, ¿no? Guerra nuclear. Que hace que uno se sienta atrapado en la acción desde el principio hasta el fin. Te hace creer que eres un soldado más. Eso fue Call of Duty Modern Warfare en su época de inicio. Y claro, todos quedamos anonadados. Porque nos permitió disfrutar de una forma de jugar nunca vista en los videojuegos de acción. Y esas fueron las expectativas que llenaron en su momento. Entonces, ¿por qué al día de hoy muchos que jugamos la primera saga, la primera entrega, no nos colman las expectativas este nuevo Modern Warfare? Bueno, yo se les voy a explicar muy, muy fácil. Lo que pasa es que no entendemos que esta saga no es para nosotros. Así de sencillo. No entendemos que la saga busca nuevos consumidores. A ellos ya no les interesa nuestra generación. Nosotros ya no somos su público de nicho. Basado en mi experiencia, un tipo de 38 años que solo juega esporádicamente. Para ellos yo ya no soy un negocio rentable. Porque buscan es que estemos horas y horas pegados a nuestro PC o consola. Como lo hacíamos en nuestra adolescencia. Y pues ya muchos tenemos familias y trabajos que atender. Los nuevos Modern Warfare están enfocados a un público nuevo. En un mundo nuevo. Y es que con solo ver la trama de la campaña que se basa este juego. El JPG sirio apoyado por Estados Unidos contra los rusos que apoyan el régimen sirio. Deducimos básicamente este conflicto en que se basa esta campaña. Y nos metieron los narcos mexicanos como para vender más en Latinoamérica. Así de sencillo. No tiene otras palabras. Por eso es que sentimos que no conectamos con el juego. Que la campaña no tiene alma. Que es dispersa. Que los personajes no tienen ningún tipo de profundidad. Pero señores. Ojo. Es que muchos desconocemos. Vuelvo y repito. El conflicto en que se basa esta nueva saga. Esta nueva entrega. Yo me imagino que muchos de ustedes han investigado dicho conflicto en Medio Oriente. Para entender un poco más de lo que se trata realmente la campaña. Y claro. Hay una enorme diferencia con el de la primera campaña. Porque la primera fue basada en la guerra de Irak y Afganistán. Un conflicto que fue muy famoso. Fue muy publicitado en televisión. Todos lo conocíamos. Muchos de ustedes eran unos niños cuando comenzó por allá en el 2001. Crecieron escuchando de ella. Por eso cuando jugaron el primer Modern Warfare. Se sintieron en ella. Y se sintieron los salvadores del mundo. Porque indirectamente ya conocían de cierta manera. El trasfondo de la campaña en Modern Warfare. Y bueno. No les voy a hablar del multijugador. Porque realmente no soy aficionado al mismo. En el ejército cuando jugué el Modern Warfare. No tuve mucho tiempo realmente para jugar en el multijugador. Solo hice la campaña. Y darle alguna crítica. O sea, del mismo sería yo un mentiroso. Entonces, bueno. Después de tanta explicación que no estaban pidiendo. Me hago otra pregunta. Bueno, ya van tres con esta. Entonces, ¿por qué los ilustrados amos de la crítica del videojuego. Siguen hablando popó del juego? Fácil y sencillo. Primero, para tener más vistas. Y poder monetizar sus videos bien. Porque eso está de moda. Hablar mal de Modern Warfare. Y lo más importante es que. No comprenden que ya nos volvimos viejos. En un par de años solo tendremos tiempo para tomarnos la pasta para bajar la atención. Y ir a una cita médica. Si me lo preguntan a mí. Cosa que yo sé que no están haciendo. Para mí el juego es bueno. Tiene un gameplay limpio. Una historia perfectamente nivelada a nuestra realidad social y política. Personajes bien estructurados. Todos los conocemos. Gráficos inmersivos. Puede que alguna que otra misión loca. Pero basado en mi experiencia militar de 10 años. Son ajustadas a la realidad y el entorno donde se realizan. Yo no necesito matar 30 oleadas de enemigos para sentir la adrenalina. No. Misiones como Aguas Negras. Clean House. Carga explosiva. Son bastante realistas en cuanto a su ejecución y detalles. Y esto es lo que yo realmente valoro en esta nueva saga. Y ahora bueno ya para finalizar y no extenderme tanto. Señores debemos comprender que cada nueva generación busca satisfacer sus necesidades de entretenimiento de maneras diferentes. Nuestros padres lo hicieron por medio de la radio. Nosotros por intermedio del televisor. Nuestros hijos ya utilizan muy bien las PC y las consolas. Comprendamos que a pesar del dolor de muchos Call of Duty y Modern Warfare evolucionó para otro público. Aunque sea difícil de aceptar, ese público no somos nosotros.